Gracias, señora presidenta. Señor Catalá, le agradezco su comparecencia en esta comisión. Le agradezco también su exposición. Reconozco que en algunos momentos de la misma daba la impresión de que aquí no pasa nada. No se entendería muy bien por qué viene usted a comparecer aquí, si todo funciona tan bien y todo es tan normal. Aunque en algunos momentos he percibido cierto tono a la defensiva en su exposición. Decía usted, cualquiera que diga lo contrario a lo que estoy diciendo miente. Hay una locución latina muy cruel de origen medieval que dice excusatio non petita, accusatio manifesta. El que se excusa sin que se lo pidan daría la impresión de que se está acusando. Fíjese, yo no pretendo polemizar con usted y además siento que a veces en estas comparecencias terminamos debatiendo de política, lo cual es muy saludable, pero creo que no sirve para nada. Creo que tiene mucho más sentido que su comparecencia se traduzca en que le hagamos preguntas sobre hechos y usted las conteste. Es lo que voy a tratar de hacer. Reconozco que sería atentador preguntarle por algunas cosas, como por los cumpleaños de empresarios condenados por delitos contra la hacienda pública a los que usted asiste o por la fama que tiene de solucionador de problemas en el PP, pero creo que no corresponde a su comparecencia preguntarle por eso. Así que me voy a limitar a exponer una serie de hechos conocidos por todos y le voy a formular siete preguntas concretas. Le pido que se concentre para responderlas y le voy a pedir que las conteste de manera ordenada y precisa. Hay miles de ciudadanos y muchos periodistas que están pendientes de esta comparecencia porque tienen la impresión de que su partido, de que ustedes están utilizando algunos ministerios, como el de Interior o el Ministerio de Justicia, para proteger a corruptos. Esa percepción es innegable y creo que es enormemente grave y, a lo mejor, si usted responde a algunas preguntas, puede arrojar luz en el interés de nuestra patria. Vaya. Vayamos con los hechos. El pasado 3 de noviembre de 2016, la víspera de que usted jurara su cargo como ministro de Justicia del Gobierno de España, envía usted un SMS a don Ignacio González, miembro de su partido y expresidente de la Comunidad de Madrid, que en estos momentos, si no me equivoco, está en la cárcel y está siendo investigado por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental. Y el SMS que usted le envía dice, literalmente, «Gracias, Nacho. Un fuerte abrazo. Ojalá se cierren pronto los líos». Me consta que usted declaró que, cuando hablaba de los líos, se refería a la situación política en general. El problema es que la situación política en general, señor ministro, no se abre ni se cierra. Sin embargo, los procedimientos judiciales sí. Eso se abren y se cierran. Lo digo por lo de los líos. Permítame que continúe con los hechos. Ignacio González, en conversación con Eduardo Zaplán, agravada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, dice, y cito textualmente, «Vamos a ver. Yo creo que a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Mosh. Es un tío serio y bueno. Hombre, yo no soy quién, pero yo no me corto en decirle a Rafa, oye, Rafa, ¿sabes? El aparato del Estado y los medios de comunicación van aparte. O los tienes controlados o estás muerto. Estos son hechos. Más hechos. Conversación de Ignacio González con el señor Enrique Cerezo, también imputado por blanqueo y cohecho y también grabada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El señor Cerezo comentaba en esa conversación, cito de nuevo literalmente, «Me encontré el otro día con Rafa y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando». Primera pregunta. ¿Le informó el señor Maza, fiscal general del Estado, antes del nombramiento de Mosh, de los dos avisos que tenía de la teniente fiscal anticorrupción y de la Unión Progresista de Fiscales, en los que alertaban de que Manuel Mosh era alabado por Ignacio González en una grabación en el marco de la operación Lezo? ¿Le informó o no le informó el señor Maza, señor ministro? Segunda pregunta. ¿Ha tenido usted algún contacto posterior al 3 de noviembre con el señor Ignacio González, con el señor Cerezo o con alguien de su entorno? Le recuerdo que esto está siendo grabado. Sigamos con algunos hechos más. Tras la investidura del señor Mariano Rajoy como presidente, usted confirmó en el cargo a la señora Madrigal, pero el 10 de noviembre le comunicó que nombrarían a Maza. El caso es que al final se nombra fiscal general del Estado al señor José Manuel Maza, que nombra a su vez al señor Mosh como fiscal general anticorrupción. No le voy a preguntar si este nombramiento alegró mucho al señor González, porque sabemos que sí, pero eso no es objeto de esta comparecencia, la alegría del señor González, porque finalmente nombrarán a Mosh. La tercera pregunta. ¿Por qué en un breve lapso de tiempo pasó de ratificar a Consuelo Madrigal como fiscal general a decantarse por José Manuel Maza? Cuarta pregunta. ¿Es cierto que la señora Madrigal se negó a los nombramientos que usted quería imponerle, entre ellos el de fiscal general, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el del fiscal jefe anticorrupción, Manuel Mosh? Le recuerdo que esto está siendo grabado. Quinta pregunta. ¿Madrigal se fue por no querer nombrar a Mosh fiscal jefe anticorrupción? ¿Sí o no? Unos hechos más y ya vamos terminando, señor ministro. Ayer supimos que el fiscal jefe anticorrupción ha mentido. Aseguró que nunca pidió relevar a los fiscales del caso Lezo y un decreto del propio Mosh, desvelado ayer, lo desmiente. Hace pocas horas –no se pongan nerviosos, señoría, ya podrán hacer ustedes de abogados defensores después– hace unas pocas horas el señor Mosh ha sido además objeto de una querella por eludir investigar al señor González durante su paso por Madrid. La verdad es que el señor González no es famoso por investigar a corruptos, la verdad sea dicha. Sexta pregunta. ¿Qué le parece que se haya probado que Mosh mintió y que sea objeto de una querella? Antes de la última pregunta le traslado una reflexión. La reflexión no es mía, es de un fiscal que se quejaba recientemente en un artículo publicado en un periódico poco sospechoso de simpatizar con nosotros, El País. Se quejaba del descrédito de la fiscalía. Y se hacía una pregunta. Se preguntaba cuánto tiempo tardaría un fiscal en ser cesado si se descubrieran conversaciones de narcotraficantes o terroristas conspirando para conseguir un fiscal propicio para sus intereses y saliera su nombre. Séptima y última pregunta. ¿Qué cree que pasaría si se escuchara a dos terroristas o a dos narcotraficantes mencionar el nombre de un fiscal que les interesa? Le agradezco mucho su comparecencia y procedo a entregarle las siete preguntas por escrito para que no se olvide de responder ninguna. Muchas gracias.